Hola Sagitario, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores de Sagitario, vamos a ver cuál es la previsión para ustedes en esta semana. Amores de antemano, déjenme recordarles que mis tiradas son completamente generalizadas, así que puede que resuenen contigo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo, y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir, Sagitario. Bueno, el día de hoy tenemos el oráculo de la sabiduría, el oráculo de las vidas pasadas, para ver cuál es el mensajito que tienen estos oráculos para cada uno de ustedes. Y, mis amores, también recuerden que si esta lectura resuena con ustedes, pues no se les olvide de seguirme y compartir. Recuerden que yo hago lecturas personalizadas, ya pueden agendar su lectura para este mes de diciembre. Estamos abriendo agenda para que no se vaya a quedar sin su lecturita, como de costumbre. Y vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales, maestros y ancestros, Sagitario, para ti en esta semana. Bueno, iniciemos primero con este mensaje para ustedes, mis amores, que dice, acojo los milagros en mi vida. Acerta hoy los milagros, vives un milagro cada vez que decides dejar que la vida te ame más. ¿Qué tal este mensaje, mis amores? Ojalá les sirva, les sea de muchísima ayuda el que ustedes puedan recibir lo que es este mensajito tan bonito. A mí me parece muy bonito este mensaje. Vamos a ver cómo está la energía de Sagitario para esta semana. Ahora sí, Sagitario. Vamos a ver cuál es la energía con la cual ustedes inician. Reina de Copas, nueve de Pentáculos, el colgado. Bueno, literalmente hablando de tu energía, Sagitario, podemos decir que en estos momentos puede que tú estés pensando mucho en amores. Recordando tal vez amores, recordando ese viejo amor, recordando a alguien especial del pasado. El hecho es que te veo con una energía de que a veces te atas a ti mismo o a ti misma frente a alguna situación, circunstancia, suceso o persona. Tu energía en estos momentos está vulnerable, hay muchísima inestabilidad, mucha inestabilidad, salud mental, mucha inestabilidad en el dinero, hay inestabilidad en el amor energéticamente. ¿Qué pasa, Sagitario? Porque aquí estamos viendo básicamente bloqueos. Bloqueos, veo bloqueos en ti, voy a acumular un poquito la cámara, veo bloqueos en estos momentos en ti, Sagitario, te estás bloqueando frente a alguna situación, suceso o persona, mucha codependencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez sientas apegos. Había apegos hacia el dinero, hay apegos hacia personas del pasado, muchos recuerdos hacia un viejo amor. Siento de que hay mucha nostalgia de estas semanas, te va a estar moviendo mucho la nostalgia y las ganas de querer saber de alguien del pasado, de alguien que fue muy especial contigo, pero que lamentablemente esa situación se terminó y no terminó en los mejores términos, literalmente no vieron buenos términos en esa relación. Pero también podemos ver que frente al dinero se nos abre una puerta y una nueva oportunidad, ya que Las de Oro nos está hablando de que esta semana hayan posibles negociaciones o contrataciones para muchos de ustedes. Tienen mucho que ver los signos Tauro, Virgo, Capricornio, en estas sociedades compromisos económicos o laborales contigo. O sea, alguien te va a estar buscando, alguien te va a ayudar, alguien te va a abrir una puerta, algo que tú estabas necesitando, algo que tú estabas buscando desde hace mucho tiempo. La carta del Irofante te dice, Sagitario, es hora de estudiar, es hora de que literalmente te retroalimentes y que dejes de estarte saboteando. Hay que buscar la paz, hay que buscar la estabilidad, tú tienes las llaves para salir de todos los problemas e inconvenientes que en estos momentos estás. Y si no eres feliz, no es por nadie más que no seas tú, porque han sido tus decisiones los que te han llevado hasta el punto actual, hasta donde tú te encuentras. Así que es hora de coger una de esas llaves y abrir la puerta que más te convenga y salir adelante, pero para ello debes de dejar muchas situaciones del pasado. Debes de tener, coger fuerza, coraje, estabilidad y también ponerle límites a algunas personas que están por ahí en tu vida. Ahora bien, la carta del Mago te dice que vienen nuevas ilusiones para ti esta semana, Sagitario. Nuevas ilusiones en el amor, posiblemente vayas a estar teniendo conexiones con un signo Cáncer, Leo, Acuario, Capricornio. Nuevamente Capricornio esta semana. Esta ilusión tiene que ver con alguno de estos signos. Uno, puede que ustedes ya estén ilusionados con uno de estos signos, que haya aparecido ya en su vida esta persona. Dos, que apenas esté por aparecer esta persona en tu camino, en tu vida. El hecho es que nos está hablando de esas nuevas ilusiones. Pero también el Mago te dice, oye, Sagitario, recuerda que como es adentro, es afuera. Recuerda que como es arriba, es abajo. Todo lo que tú estás proyectando es el reflejo de lo que estás atrayendo, el reflejo de lo que tú has vivido. Si realmente tú quieres un buen amor, si realmente tú quieres una buena persona a tu lado, debes de comportarte a la altura de esa persona. Porque a veces pides, pides, pero no das. A veces tiendes a ser muy egoísta, porque el Cuatro Pentáculos nos está hablando precisamente de eso, del egoísmo. Entonces, te está moviendo mucho lo que es el egoísmo a tu alrededor. No solamente en cuestiones de amor, sino también en cuestiones laborales o cuestiones económicas. Estás muy, muy egoísta frente a muchas situaciones y a veces no quieres entender o no quieres comprender. Y por eso ciertas personas se van a estar alejando de ti, lo que es esta semana. También nos está diciendo este Dos de Pentáculos en respeto al amor que muchos de ustedes, y hablo sobre todo para esos Sagitarios que están en estos momentos, en una relación actual, pero que sienten cierta inseguridad hacia su pareja. Porque vemos que aquí hay inseguridades, aquí hay celos, aquí sienten como mucha vulnerabilidad frente a lo que tienen, o no saben qué es lo que tienen. Porque aquí básicamente me dicen las cartas, ¡Ey! Hay algunos Sagitarios que no están viendo con claridad la relación que tienen y que están dudando mucho, pero ¿de dónde vienen esas dudas? De ustedes mismos. Porque aquí vemos que muchos de ustedes incluso van a estar conectando con su llama gemela, o tal vez esa persona con la que tú estás en estos momentos, es tu llama gemela, es una relación de una vida del pasado, es una relación que tenía que ejercerse, y que en esta vida ustedes vienen a cumplir ese contrato que ustedes ya tenían en una vida pasada. Entonces están pasando por muchas situaciones y muchos procesos, tal vez, digámoslo, pruebas, muchas pruebas donde tú estás buscando llenar vacíos en esa persona y viceversa. El hecho es que ambos tienen que crecer y evolucionar para poder equilibrar esa energía entre los dos. Así que mis amores de Sagitario, frente a lo que es a la parte de la salud, aquí básicamente nos está hablando mucho, mucho las cartas, la cintura, la parte baja de la cintura, mucho cuidado con los movimientos, con las cosas que ustedes ejercen, un mal movimiento esa semana, y también van a estar sintiendo como un leve dolorcito en la rodilla, nos hablan mucho las cartas sobre el calcio, hay que tomar muchísimo calcio, hidratarse mucho. También nos está hablando mucho del Omega 3, sobre todo para los hombres, la necesidad, y no solamente los hombres, solamente las mujeres también, la parte renal, mucho cuidado Sagitario, hay que cuidar esa parte, hay que cuidar la salud. Recuerden que la salud es lo más importante que nosotros podemos tener. Cuando tu cuerpo no está funcionando de la manera correcta, hay que prestarle atención primero a ello, porque a veces siento que Sagitario te dejas a ti mismo a veces por último, por estar pensando en los demás, y hablo para esos Sagitarios que son así, porque hay muchos Sagitarios que piensan en los demás, ven por los demás, pero que al final ustedes se descuidan un poco. Recuerden Sagitario que esta semana viene una nueva oportunidad en la parte laboral, de pronto era ese trabajo que ustedes estaban solicitando, que estaban necesitando. La economía empieza a mejorar, pero hay que tener mucho cuidado porque tienes muchos apegos económicos, o sea, es como que te cuesta mucho dar dinero, te cuesta mucho regalar algo, porque sientes que vas a perder dinero, y así no es. Ojo con ese movimiento energético. Frente al amor, un amor del pasado, muchos recuerdos esta semana, y emociones hacia alguien en especial con el cual quisieras darte cuenta que ha sucedido con esa persona, vas a sentir mucha curiosidad hacia un viejo amor esta semana. También nuevas ilusiones vienen para ustedes y conexiones en el ámbito del amor. Ahora vamos a ver qué nos dicen las vidas pasadas, qué mensaje vienen para ustedes de las vidas pasadas. Sagitario, vamos a ver qué sucede. Confianza y fe nos dice, tal vez tú desconfías tanto, tanto de tu pareja. Es que me hablan mucho aquí, esta carta de confianza y fe quiere decir que tú eres una persona muy insegura, muy insegura, de que tal vez te hace falta creer un poquito más en ti, te hace falta confiar un poco en los demás. Siento de que te han sucedido muchas situaciones negativas, sagitario, y que por eso estés a la defensiva, y por eso estés siempre como en guardia, pero tiene precisamente que ver con eso, con esa inseguridad que hay dentro de ti. Así que las cartas nos dicen, lo que tienes que trabajar en esta vida es la confianza, es tener fe, confiar en ti, tener fe en Dios, a pegarte mucho más a una religión, o tal vez a los ángeles, a los santos, no sé, a lo que tú creas, pero debes de creer, tienes que creer que esa es la primera palabra clave. La fe y la confianza mueven montañas, así que a ti se hace falta un poco de esa fe, por eso es la inseguridad, por eso no eres una persona muy creíble, no eres una persona fácil de convencer, siempre estás dudando de absolutamente todo, sagitario, así que ojo con ello. Ahora vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría, ¿cuál es el mensaje de este oráculo? Hay ciclos que debes de cerrar, trata de, esta semana, tratar de cerrar esos ciclos que están pendientes con amores del pasado, tratar de sanarlos, tratar de curarlos, tratar de literalmente cerrar esos ciclos, porque esta es la carta donde a mí me dice, bueno, sagitario debe cerrar, tú sabes que tienes que cerrar estos ciclos en tu vida, pero también estás cayendo como en un círculo en el cual no encuentras la salida, tal vez estás repitiendo patrones, pero ¿a qué se ven esos patrones? Precisamente a que no has podido sanar, a que no has podido soltar y liberar esas emociones del pasado, o tal vez no has podido soltar ese viejo amor, no has podido literalmente superar esa traición, superar ese dolor que te causaron en el pasado, y por eso estás atrayendo de eso mismo, hasta que no cierres ese ciclo, hasta que no sanes esa situación, o esas secuelas, vas a seguir repitiendo los mismos patrones, así que es ahora o nunca, sagitario, que empieces a cerrar esos ciclos, para que pueda avanzar tu vida, y los ángeles que tienen para ti esta semana, sagitario, ya que los ángeles, miren, me habla de la transmutación, me habla el ángel, me caminá, este es el ángel que me habla de la transmutación, pero también me habla sobre cuestiones de salud, y mensajes, mensajes para ti vienen en esta semana, tal vez mensajes divinos, que vengan para ti, dice, el color favorito, o el color que te va a favorecer mucho esta semana, va a ser el rojo y el naranja, la conexión especial que tiene este ángel, es con los, más que todo con los signos géminis, tu piedra que podrás utilizar esta semana, como protección, tótenos, o para la suerte, o para protección, ese hierro o el rubí, dice, se le invoca para ayudarnos a trascender en nuestros problemas, vencer a nuestros enemigos internos, proteger a los que ocupan posiciones, y liderazgos, pedir coraje, perseverancia, y constancia, el salmo que te corresponde esta semana, para invocar este ángel, ese salmo 87, que dice, señor, Dios mío, mi salvador, día y noche, estoy clamando ante ti, invocar a este ángel, ante cualquier problema que tú tengas, en este, en este momento, o sea, en tu vida, pero ponerle mucha fe, mucha confianza, miren Sagitario, esto es tan bonito, del oráculo de las vidas pasadas, nos salió un ángel, y miren, el mensaje de este ángel, es, casi similar e idéntico, que nos está hablando de la confianza, nos está hablando de la fe, de tener, confianza de que todo se va a solucionar, de que todos esos problemas, por los cuales has venido atravesando, se van a calmar, debes de esperar que pase la tempestad, pero tienes que tener fe también, tienes que creer un poquito más, confía en Dios, confía en los ángeles, que tal vez, él te está apartando de ciertas personas, te está quitando a ciertas personas de tu lado, porque, vienen entrando, o porque trae para ti, personas nuevas, personas muchísimo mejores, que las que se están yendo de tu vida, Sagitario, así que, espero que puedas recibir, este mensaje que te haya gustado, y que me lo dejes saber aquí abajo en los comentarios, no te olvides de compartir, y seguirme, mil bendiciones para todos.